Nosotros ya, como particularmente en mi función de director de operaciones de la federación, venimos trabajando con la provincia y con las otras federaciones, con la otra directora operativa, en una mesa de trabajo, ya hace varios años, donde está integrada por la Dirección Provincial de Defensa Civil, por la Superintendencia de la Policía Sinestral de la Provincia de Buenos Aires y las tres federaciones de bomberos. Particularmente, esta reunión surge de cuatro reuniones programadas que se van a hacer en distintos puntos de la provincia, donde la idea es mantener reuniones con todos los organismos que trabajan en la emergencia y que acompañan la emergencia, como el caso de la Policía Rural, la Policía Vial, organismos que tienen relación directa e indirectamente en la emergencia particular de lo que es los incendios forestales. Y bueno, la primera reunión se define hacerla en la regional, la zona sur de la provincia, particularmente la Federación Centro Sur, y bueno, determinamos que Torkins sea el centro de esta reunión, donde van a participar todos los bomberos de la región, más las fuerzas de seguridad dependientes de la policía de la provincia, y donde va a estar bajando la autoridad de la provincia, conjuntamente con los sistemas operativos de la Federación. Se sabe que hay más herramientas ahora para combatir y esto genera relativa tranquilidad, bueno, porque no siempre las herramientas esas se pueden utilizar. En el caso de los helicópteros, por ejemplo, que sabemos que cuando les ha tocado actuar, han dado una mano muy importante, especialmente en altura. Exactamente, eso también es uno de los temas de la reunión, informar qué recursos tiene la provincia de Buenos Aires que ofrece a estas emergencias. Uno de los casos son los medios aéreos, los helicópteros que la provincia ya hace 3, 4 años lo ha implementado. Si bien tenía helicópteros, la provincia en esta problemática de los incendios forestales ha apostado a adquirir más helicópteros, adquirir los accesorios para estos helicópteros y capacitar a los pilotos para trabajar en incendios forestales. De hecho, nosotros, particularmente en Torkin, lo hemos visto trabajar ya en dos oportunidades con resultados realmente muy positivos y eso se suma a lo que ya se viene trabajando, a los recursos de los bomberos voluntarios, a los recursos que tiene la policía de la provincia con sus brigadas forestales y a todos los recursos que aportan tanto los municipios y demás. Es una herramienta más. Otra herramienta que también se va a tratar en la reunión es la posibilidad de usar los drones que tiene la provincia como una herramienta más para que te pueda permitir evaluar un incendio. Entonces, bueno, son todas herramientas que va sumando la provincia y que, bueno, el día de hoy son temas que se van a abordar en esta reunión de cómo solicitarlo, qué trabajo nos puede llegar a brindar y demás. Así que realmente es muy interesante. Y aparte, bueno, esto de cómo son las convocatorias, definir cómo son los protocolos de convocatoria y demás que también son necesarios y cómo articular en la emergencia cuando una emergencia ya tiene grandes dimensiones. Claro, eso es lo que te iba a preguntar justamente, la articulación más que nada, ¿no? Es decir, porque vos sabés que tenés un montón de herramientas, algunas se han ido sumando, otras que son fuerzas humanas, pero a veces si no las coordinás se complica o se dilapidan esfuerzos. Exactamente, sí. Esto tiene que ver con un sistema de coordinación, con un protocolo de coordinación que nosotros ya lo venimos desarrollando y llevando, aplicándolo. Que, bueno, la idea siempre es replicar hacia toda la provincia porque sabemos que incendios forestales hay en toda la provincia, distinto tipo, distinta topografía, distinto comportamiento, pero no dejan de ser incendios forestales de mayor magnitud. sectores muy complejos, la provincia de Buenos Aires tiene una particular muy grande que tiene distintos tipos de incendios con distintos comportamientos, desde lo que es el pastizal en el serrano, de lo que es el monte costero, de lo que es el delta, y, bueno, todo eso hace que a nivel provincial estemos trabajando en forma conjunta porque en estas grandes emergencias todos dependemos de todo y todos tenemos que colaborar con todos. Entonces, unificar eso es sumamente importante, se viene trabajando, lógicamente, y, bueno, hay que seguir puntualizando algunas cuestiones que tienen que ver con mejorar las coordinaciones, mejorar los tiempos de respuesta, mejorar la logística y el desplazamiento de los recursos. Por suerte, vamos un buen camino y lo bueno de esto es que esta mesa de trabajo tiene un diálogo permanente y un trabajo permanente y eso va a ayudar mucho en la emergencia. Yo veía detrás tuyo el mapa político del distrito de Torquins, mientras vos hablabas, y digo, tremendas distancias que tenemos en nuestro distrito, y se sabe que los incendios no se circunscriben a nuestro distrito, ¿no? Está bien que hay bomberos prácticamente dispersos en casi todo el mapa de Torquins, pero justamente ante semejante distancia la coordinación es casi fundamental. Sí, es fundamental, siempre para que el tiempo de respuesta sea menor y sea más preciso. Creo que pasa por eso, que hay que trabajar mucho y muchas veces los que activan los servicios de emergencia tienen que tener en claro que tienen que dar información, y cuando esa información es mucho más precisa, va a ser mucho más rápido y más efectivo la respuesta. Y eso es importante para quienes trabajamos en emergencia, que la información sea lo más exacta posible y la mayor cantidad de información posible, porque eso también determina acciones y determina decisiones. Claro, sí, sí, sí. Los datos que te den, que te suministe, son fundamentales. Son fundamentales. Bueno, y todo esto en un contexto donde se sabe que va a haber poca lluvia y paralelamente pastizales, sectores que no se han quemado nunca, o sea que se va a dar un escenario proclive a que tengamos incendios. Sí, se viene dando en los últimos años. A veces sucede que por ahí no tenemos tantos incendios, pero los pocos que hay tienen comportamiento extremo y se terminan siendo de gran magnitud. De hecho, recién comentábamos los incendios de Córdoba, hay dos incendios paralelos muy grandes, bueno, ya los tienen contenido, pero fueron tres, cuatro días de trabajo. Quemocasas. Quemocasas, muchos sectores de mucho riesgo. Bueno, esos son los incendios que se están suscitando en estos últimos años, de esa característica de ese tipo. dejamos de tener esos incendios chicos y de mucha cantidad. Y eso hace que la dinámica empiece a cambiar y la funcionalidad empiece a cambiar. O sea, es un continuo desarrollo de ir evaluando distintas cuestiones que tienen que ver con estos comportamientos y con estos tipos de incendios que se están dando ahora. Porque incluso los comportamientos extremos, estamos hablando de incendios que son muy rápidos y de mucha capacidad calórica por el tipo de combustible y cómo encuentran el combustible. Y eso hace que el trabajo sobre el perímetro del fuego sea más complejo en cuanto a poder trabajar y apagar la llama como la cuestión netamente de seguridad de los que están trabajando. Y bueno, se viene trabajando ya hace años, como te comentaba, gracias a Dios, todos unificados con el mismo criterio y en forma conjunta, que eso creo que es muy beneficioso. Y sumado, bueno, las autoridades locales, ¿no?, que también están viendo esto y se suman y aportan a que empecemos todos a trabajar en forma conjunta, que es fundamental. Claro, acá hay un rol importante, de la maquinaria, del municipio, de la compañía, en la logística, en la convocatoria, es decir... Es fundamental. Es todo. Es fundamental porque todo es respuesta. Y la respuesta cuando mejor coordinada está y más rápida se da, es mucho más efectiva. Entonces, es importante. Y bueno, vuelvo a reiterar y voy a asistir que, por suerte, venimos trabajando en forma conjunta. Hablamos con la provincia, o sea, particularmente en Torqués, ¿no?, tanto con la provincia como con el municipio y venimos trabajando para que esa coordinación ya la venimos aplicando y, de hecho, se ven resultados, se han visto muchos buenos resultados y, como es, y, bueno, se va a seguir trabajando porque cuando más coordinación o mejor coordinación haya, mejores resultados vamos a tener en el momento de trabajar. Martín, ¿a qué hora está prevista la reunión? A las 17 horas va a comenzar y calculamos que va a durar hasta las 19.30 aproximadamente, 20.30. Te agradecemos la visita, muy amable. No, por favor, quiero aprovechar para agradecer al municipio, a la gente del teatro, a la gente de Defensa Civil que nos ofrecieron, nos propusieron el teatro y, bueno, la verdad que, además de un lindo lugar, nos da comodidad. Así que agradecerle porque pusieron en posición los recursos del municipio, la gente y todos para hacer la recepción de todas las personas que van a venir a esta reunión. Así que agradecer al municipio, a la Defensa Civil, a la gente del teatro por la predisposición.